Después de pasar una hora y cuarenta minutos empezamos a echarle las verduras. Voy aquí con mis hijitos a comprar tortillas, gigantesco, es gigante. Miren esa gallina, hay gallina adulta, a picarla, a picarla, a picarla, hasta que la botan. Todos estos patos son los que me destruyeron todos los chaguites. Natural que las agarran los gallos y las pican. Buenos días, buenos días, buenos días. Sean bienvenidos a mi humilde morada. Nos acabamos de levantar hace un rato. Por ahí está mi hijo durmiendo. Ando enfermo, ando con un tuiti, si pueden ver. Los ojos bien rojos. Estoy enfermo de la garganta. Hoy es sábado. Ahí está mi hija que estaba cantando con internet. Bueno, vamos a enseñar un poco de lo que estamos haciendo en la casa. Ahí hay algunas mejoras, cielo raso. El piso ya pronto. Vamos a hacer en esta parte de aquí la cocina. Comedor. Los baños se están remodelando. Pero antes vamos a desayunar. Y como bien saben, nosotros tenemos unos 50, 60 animales. Gallinas y patos. Y en esta parte de aquí guardamos todos los huevitos de amor. O sea, los huevitos de la gallina. Natural que las agarran los gallos y las pican. Y comemos huevitos 100% naturales. Bien, entonces aquí hay unos materiales de construcción. Un inodoro nuevo que vamos a instalar. Y los juguetes de los niños que están ahí todos tirados. Ahí esa canción que ven ahí de fondo. Es una canción que me cantó mi hija en Carabocque. Que me la estaba dedicando. ¿Lo vieron? Ok. Este es el patio. Allá está mi esposa. Ahí están las niñas. Ese montón de ramas de mango que miran ahí. Porque derramamos el palo de mango. ¿Cómo está, doña Juanita? Buenos días. ¿Cómo amaneció? Qué bueno. Todas estas son las gallinas ponedoras. Recogemos más de 15 o 20 huevos diarios. Son los patitos. Son los que acaban de nacer hace poco. Son los pollitos con su mamá. Todos los animales viven en armonía. Aquí no se pelean entre ellos. Y aquí está una tipo de bodega. Nosotros tenemos los gallineros. Y venimos a recoger unos huevitos para comer. Están mi hija dando el tour ahí del patio. Y aquí es donde tenemos a los patos ahí separados. Todos estos patos son los que me destruyeron todos los chaguites y todos los palos. Esa era una mata de plátano. Se la comieron de abajo. Ya estaba parida. Prácticamente se murió. La mataron. En otras palabras, se la comieron. Y solo han quedado los guineos. Miren dónde está el pato ahí trabajando. Miren. Ellos empiezan a picar la base. A picarla, a picarla, a picarla. Hasta que la botan, se caen. Y ya la empiezan a comer. Cuando se tiene este tipo de animales, gallinas o animales, todos los siembros se van. Aquí había yuca, orégano, culantro, chile. ¿Qué más había? Ah, había sandía y melón. Todo esto desapareció con la llegada de los patitos y las gallinas. Son tan calientes que deja de salir la maleza. Como miren ahí, no hay maleza, no hay hierba, no hay monte, no hay pasto, no hay zacate, nada de eso. Porque ellos andan en todo el patio y llueve, aunque llueve y llueve, ya no crece. Nosotros le decimos zacate. Ustedes pueden conocerlo como maleza, o monte, o hierba. Ese es el padrote, miren. Ese es el gallo, el papa de los pollitos. Gigantesco. Es gigante. Miren esa gallina, gallina adulta. Esas dos gallinas son gallinas adultas. Y pueden ver ahí el tamaño del gallón. Y así están saliendo ahorita los hijos de ese brother. Grandote y hermoso, como su papa. Esa es gallina adulta también, esa que está a la orilla de él, ¿ven? Le llegan a la mitad. Y como ya les he dicho en algunos videos, en otras ocasiones, pues nosotros vivimos en una casa esquinera. Y se construye esa casa. Y enfrente compré un terreno, y ese terreno es de mi esposa. Y ahí es donde tenemos las gallinas y los patos. Y los pollos. Con el tiempo, pues, pensamos construir. No estoy pensando, tal vez, construir casas, sino construir como un rancho. Un ranchito ahí. Hacer una media pileta, una media piscinita para que se bañen los niños. Como la casa esquinera, el proyecto es repellar toda esa pared. Repellarla para que no se mire así. Pintar la casa. Terminarla de pintar, porque ya se está pintando. Poner el piso. Pueden ver ahí la sala. Esos muebles se van a cambiar pronto. Y acá están viejitos. Es el televisor. Ok, entonces estos son los huevitos que recolectamos. El sol a la mañana hay más de 10 huevos. Unos 12, 15 huevos. Ahí quedaron en otra parte, en otro nido. Y vamos a hacer el desayuno. Vamos a comprar unas tortillitas para comer con huevitos de amor. Ok, voy aquí con mis hijitos a comprar tortillas. Y esta perrita que acaba de parir, que es amiguita. Todos los días le damos comida de la sobra. Huesito, ahí lo que nos sobre. Es amiguita. Antes era brava con nosotros, pero como ahora le damos de comer, ahora es mansita. Acaba de parir ahorita. Callejera. Importada es de la India. Estamos aquí entonces por las calles del asentamiento donde vivimos a comprar tortillas. En esta calle anduvo un youtuber ahí, Pinalero Vlogs 505. Aquí anduvo precisamente en esta cuadra. Yo le mandé mensaje cuando mire ese video que anduvo cerca por mi casa. Y bien, ya hemos hecho una sopita de pato ahí. Hoy vamos a hacer sopa de pato en el almuerzo. Vamos a hacer una sopa de pato. Vamos a ver cómo nos queda. Gracias. ¿Cuál le chabra? Valen 13. ¿Salud? 13. Deme dos y le debo el cordón. Ahora una le chabra ahí cada uno. Cuidado la bota cuando le dan vuelta. Si la bota en la panza no importa. ¿Nos catamales? ¿Qué valen, madre? A 50 y a 60. ¿Los de 60 qué son? Son de... ¿Nos catamalones? Sí. Son más grandes. ¿Tienen chiles? Tienen más. ¿Son de cerdo o de pollo? De pollo y de cerdo. Yo quiero de cerdo de 60, de los 20. Aquí está uno. ¿60, dice? Sí, 60. ¿Tráelo, amorcito? Vamos a comer unas catamales. Vamos a enseñarlo ahí en YouTube. ¿Cómo son unas catamales? ¿Usted los hace, madre? Es cargoso. Yo siempre vendo unas catamales. Cualquier cosa. Y a mí no me han... Si yo la contrato para hacerme unos 100 catamales, ¿me los hace? Sí, se los hace. Ok, entonces me va a dar su número WhatsApp porque vamos a hacer unas catamales todas ni para regalar. ¿Oye? Ah, bueno. Entonces usted... ¿Va a bendecirla? Sí. ¿Va a dar una bendición de las catamales? Así es, vamos a regalar a las catamaleras. Ok, ok, ok. Entonces vamos a abrir los nacatamales. El nacatamal que compramos solamente para el video. No crean que me lo voy a comer. Yo estoy a dieta. La señora vende de cerdo y de pollo. En 50 y en 60. Los de 60 dicen que son más grandes. Este es de 60. Vamos a ver cómo está la cuchara de las señoras. Les dije que si me gustan, la voy a contratar para hacer 100 nacatamales para regalar aquí a la gente de aquí, del asentamiento donde vivimos. Vamos a hacer 100 nacatamales. Compromiso público. Tienen esta modelo internacional que está abriendo el nacatamal. Positas, Cristina. ¿Cómo estamos? Bien. Ahí entonces. El nacatamalito. Vamos a comer y vamos a ver qué sabe. ¿Por qué se come el nacatamal? ¿Con pan o con tortilla? Yo me lo como con otro nacatamal. ¿Al revés está creado o no? ¿No? ¿Sí está al revés? No sé, le dio vuelta. Trae varias plantas. No está tan caliente porque mi núcleo lo está agarrando normal. Sí, no está caliente. No sé cómo lo habrá. Todo raro la envoltura, ¿no? Ahí está así, ahí está así. Como que la envoltura está rara, pero está hermético. No está mojado ni nada. Vamos a enseñarle entonces cómo está el nacatamalín. Aquí está una probadora, probadora oficial del canal. ¿Va a probarlo? ¿Va a probarlo? ¿Cómo estamos? ¿La catamala? ¡Qué delicioso! ¡No, no, no! Este es una catamala ahí, ya lo abrimos. Trae esos pedacitos de cerdo. Chilito, nada más. Esto es lo último que vamos a comer porque estoy a dieta, ya no puedo seguir comiendo más. Eso tiene carecame, ¿no? Esa es carnita. No. Me estafaron, amor. Es de pollo, mira. Es de pollo. ¿No está bien? Es de pollo, la catamala. Amor. No, 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 no. Del 1 al 10, a veces una catamala le vamos a dar un 6. O un 7. No, está tan mal el sabor, pero yo le pedí de cerdo y ella me lo dio de pollo. Y para mí, en la catamala de pollo no existe. En la catamala de pollo lo inventaron los que no comen cerdo, pero no hay como comerse una catamala de chanchito. Con chile, con bastante hierbabuena, papa, pero bueno, ni modo. Un día vamos a hacer 100 catamales en el canal y los vamos a regalar. Coma, coma, coma. Me encontré este ratoncito en la cocina que se me está comiendo en la catamala. Mi princesa, cómase, amor. Coma, 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 sin miedo. Está rico, amor. Te gusta, ¿sí? A ella le gusta bastante en la catamala. Pero le gusta más en la catamala que hace la abuelita Flor, ¿verdad, amor? Tu abuelita es lo que hacían, tu abuelita es que nos chupamos los dedos. Con el tío. Riquísimo. Un día vamos a hacer de eso. Cuando venga mi suegra a los de Estados Unidos, le vamos a decir que hagamos 100 catamales. Hoy estamos viendo una película que se llama Siete Almas en español. En inglés, Seven Pounds. No sé por qué le han prestado siete almas en español. Es con Will Smith. Bien recomendada. El brother se siente culpable porque ocasionó la muerte de siete personas en un accidente de tránsito. Y para redimirse, lo que hace es que va a morir, a sacrificarse y donar. Su órgano, corazón, los riñones, la médula, no sé qué más. A siete personas que investigó que de verdad lo necesita. Y una de ellas, una señora que tenía sus dos hijos, que el hombre la golpeaba. Y él le dio una casa que tenía en la playa. Entonces él, por decirlo así, hace siete actos de onda. Porque se siente mal por las siete heridas que se perdieron porque se siente culpable porque fue el causante. Bien recomendada. Dígame. Está picantón. Ahora lo vamos a probar porque vamos a hacer una sopa. Ahora vamos a pasar su tacita. Vamos a hacer una sopa de pato. ¿Cuál es el que vamos a matar? ¿Ese? ¿Ese es uno de los más grandes? ¿Macho? ¿Ese es? ¿Ese es uno de los más grandes? ¿Ese es uno de los más grandes? punta, en la punta de la ala tiene una punta, solo por eso va la sopa, para que no me vaya cacheteando. Ahora bien, necesito un secretito para que a la hora de esplumarlo, no solamente con agua caliente, porque se va a llevar muchísima agua, no van a mojar las plumas y se van a dilatar, entonces hay que mojarlo completamente con agua fría, para que ellos se remojen todito el pelaje, y se asuadicen un poco las plumas, y cuando ya lo meten en el agua caliente, al estar todo empapado, entonces cuando ya le echen el agua caliente, ya lo van a mojar completo. Los dos patos destazados, vamos a empezar a echar ya el agua ya está tibia, está más o menos caliente, son los famosos titiles, miren que diferencia hay los dos corazones, porque un pato era más grande que el otro, miren, son los dos corazones de los patos, uno es más pequeño y el otro es triple grande. Este es parte de la chinca acá, pierna del pequeño, pierna, el ala de uno y el ala del otro, este es el ala del pequeño también, y este es el ala del grande, miren, es bastante carne, ahí hay más de 10, como 8 o 10 libras de carne, me preguntó, miren el pecozón, el pecozón, miren que calidad de sopita, pipí, después que pasaron la hora y 40 minutos, empezamos a echarle las verduras, sal, bastante agrio, y quedó bastante, bastante pura, pura, se miren a la sopita, porque no le echamos mucha agua, eran dos patos, quedó bastante fuerte, solo le vamos a echarle un poquito más de agrio, y a disfrutar, patitos, y de vez en cuando nos venimos al balneario, que queda cerca de casa, a los dos kilómetros, que es la laguna agua de coco, agua de agua, agua de agua, agua de coco, agua de agua, agua de coco, así vienen quedando los baños, están poniéndole hasta el cielo raso en toda la casa, en la parte de afuera también, ya le están poniéndolo, respectivo porcelanato, creo que vasulejo, no vamos a cambiar los servicios higiénicos también, esto ya están viejos, vamos a aprovechar la ocasión para decir lo siguiente, mi mamá, el día de ayer, amanecer, hoy anduve dejando a una amiga de mi mamá en el aeropuerto, y ella tiene, ella es colombiana, ella hizo unos tamales, hizo unos tamales que, tamales colombianos, ahí que llevan pollo, no sé si llevarán chile, no sé realmente, vamos a probarlo, vamos a abrirlo, son unos tamales colombianos, vamos a ver cómo son, vamos a ver si lo podemos abrir ahí, ayúdame amor, vamos a probarlo, vamos a verlo, bueno, no sé, que se siente frío, no sé si se comerán frío, no sé realmente, espérate, 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 creo que aquí están, ahí está, miren, estos no son nacatamales, son tamales colombianos, ay, estos llevan arroz, llevan pollo, son como vienen nacatamales de pollo, digo yo, vamos a probarlos, si está rico, pero vamos a ver el aroma, huele, se siente el pollito, lleva arroz, no sé si lleva papa, pero si hay que ponerlo, hay que ponerlo a calentar, no se come frío, ya estuvieron los huevitos y ya estuvieron los tamales colombianos, aquí están las tortillas, aquí están las tortillas, y la leche chave, de tanta comida se me quita el hambre, ya, vamos a hacer un taco de huevo, un momento, no tengo mucha, eso, un poquito, una tortilla, un huevito, voy a tomar un tamalito colombiano esto, a ver, a ver, ponemos que estén calientes los tamales, calientito, miren ahí, sudadito, mantecosito, pareció un minero de catamala, como hemos dicho, de pollo, parece que lleva papa, no sé si eso es papa, pero lleva arroz, una masita, no sé si lleva manteca de chancho o aceite normal, le vamos a probarlo, está caliente, así que soy alviendo el mejor canal de youtube, mishu beast